Ignacio Cusidó ha admitido fallos de coordinación y comunicación durante el 22M. Que impidió que las decisiones pudieran trasladarse de forma cohesionada y con la rapidez suficiente al grupo situado en el foco principal del conflicto y sufriera un número de heridos inaceptable. Como responsable de estos fallos ha señalado a este hombre, Javier Virceda, jefe de la SUIP de Madrid y que estaba al mando aquella noche. Quiero anunciarles que el jefe de la primera unidad de las UIP se le ha comunicado su relevo en el mando. Cusidó ha explicado que aquel día se enfrentaron a una escalada de violencia hasta ahora nunca vista. Para demostrarlo ha enseñado este escudo completamente roto, un chaleco agujereado y este casco destrozado. Hay que imaginarse que aquí dentro del casco está la cabeza de un policía. Ha defendido la actuación de los agentes asegurando que rigió el equilibrio en todo momento y ha negado que existieran fallos en el planteamiento del dispositivo. Pero a la posición le han faltado respuestas y nombres de responsables. ¿Quién da la orden de quietos estáticos? ¿Es esa cabeza que usted nos ofrece hoy? ¿Es solamente él el responsable? ¿Cuál es el motivo? Diga qué mandos va a revelar o en mi segunda intervención le exigiré su dimisión y no la de los mandos de ese día al frente de la SUIP en Madrid. El director general de la policía ha anunciado además una serie de medidas dentro del cuerpo. Van a reorganizar los grupos de la SUIP y mejorarán y reforzarán los medios. Todo para que no se vuelva a repetir nada parecido a esto.